Piedad, ¿qué nos trae este año Artefacto? Pues muchas cosas, mucha variedad. El año pasado no pudimos tener nuestra cita que tenemos desde el 99 y este año pues hemos cargado bastante las alforjas. Digamos que hemos metido las del año pasado que no pudimos hacerlas y las de este año. Bueno, se ha inaugurado el 4 de noviembre, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y va a estar? Con la presencia del señor Arcarde y de casi todos los artistas. Muchos estaban trabajando, por suerte para ellos. Y estará hasta el 27, ¿no? Hasta el 27. ¿Cuántas actividades va a haber más o menos? ¿Cuántos artistas van a participar este año? Pues más de 20 actividades, más de 200 artistas. La pandemia ha traído mucha gente que vivía fuera de Logroño, que la estaban estudiando, que estaban trabajando y han pasado aquí el confinamiento y muchos de ellos se han quedado, ¿no? Eso ha dejado un pozo, ha dejado una huella y están aquí, están en este programa. Y hay un lema que tenemos este año que se llama Peligra la vida del artista, que es una frase que le hemos cogido prestada al circo, no refiriéndonos a que enseguida nos viene a la cabeza que los artistas pasan hambre y que nadie les quiere pagar, también. Pero no al riesgo, a la necesidad de, en los contenidos que se ofrecen, pues haya novedad, haya apuesta, respeto, silencio, atención, que el artista se está jugando la vida, no literalmente, pero casi. ¿Qué hay este año en Artefacto? Pues mira, este año tenemos algunas propuestas muy interesantes. El día 27 de noviembre presentamos una publicación que la coordina Rodrigo Jubera y que las ilustraciones son de una fotógrafa muy interesante que se llama Nadia Barrasa, donde a varios autores, tanto locales como de otros territorios, se les ha dado un nombre riojano, María de la Olejárraga, Gustavo Bueno, para que se inspiren y escriban un teatro pequeñito. Y luego el día que lo presentamos, una actriz que se llama Sandra hará el teatro. Entonces ahí, por ejemplo, pues habrá una sorpresa muy simpática, porque hay todos los autores, lógicamente están muertos, menos una, menos una que es muy desconocida, se llama Araceli Aguado, Araceli Aguado tiene un poemario que se llama El pan y la sal, que le prologó y le editó Urbano Espinosa, un hombre bien interesante y bien conocido de todos. Y bueno, esa es una de las actividades de las que estamos muy orgullosos, por lo que decíamos antes, porque tiene su riesgo, porque tiene su riesgo, su complejidad. Hay también un documental que se llama Mi hermana no tiene versos, mi hermana no tiene versos viejos en los cajones, es un poema de la premio Nobel polaca, voy a decir muy mal, María Sinbrowska, pero bueno, de una premio Nobel, Bisemilava Sinbrowska, y con esa frase, Patricia Andrés y Fernando Vilche han hecho un documental, pero no un documental tampoco de esto de cómo estamos nosotros tú y yo ahora, sino han estado con los poetas, con Gabriel Eras, con Marta Ramírez, con Ana Hierro, con Laura Galatrava, con Samuel Cerdera, en una casa rural, y allí han estado hablando, porque es del proceso creativo de la poesía. Luego, pues tenemos los platos de siempre, los clásicos, las exposiciones, tenemos una exposición en el patio de Marina Montes, tenemos una exposición de Barullo, de lo que fue Barullo, el festival de Barullo, que vamos a decir que es el hermano pequeño de artefactos, que la coordina Eloisa Gutiérrez, y los alumnos de Batalla de Clavijo, capitaneados por el artista y fotógrafo Carlos Rosales. Ellos, con esto del peligro también, de peligro a la vida del artista, pues van a hacer una cosa que es danger, pero al revés, que no lo sé decir, rengue o algo así. También hay música, ¿no? Este año en artefactos. Por supuesto, la música no puede faltar. No puede faltar nunca, ¿no? Bueno, en la fiesta de presentación tuvimos a dos DJs, Yerba Luisa, la artista invitada de Zaragoza, nuestro DJ residente, que es Mario Pinedo, que es Mariette, que también está en otras actividades, pero bueno. Y hay un músico, que él es francés, que se llama Matías Boissel, que viene de Tenerife, viene de Santa Cruz de Tenerife, y además va a hacer como un maridaje, lo decimos así, ¿no? Con un músico de aquí, que se llama Excentric, pero bueno, que no sé si se enfada si digo que es José Iranzo, porque cómo se cambian los nombres, se pone Onagri, pero bueno. Bueno, Piedad, también hay un espectáculo que nadie se puede perder, ¿verdad? Hay teatro. Se llama Queer Hotel. Es una producción de La Gota. Modesta, pero de La Gota. Está dirigida por Amalia Robín. Y Queer, yo me acabo de enterar, pero ya lo quiero compartir, es la persona que no quiere ser clasificada ni por su práctica sexual, ni por su orientación sexual, ni por su identidad sexual. Es decir, está LGTBIQ+. Entonces, ellos van a hacer un espectáculo, les afecta directamente, son personas que viven esa realidad de la diversidad, vamos a decirlo así, y entonces un hotel donde se pueden refugiar, el proceso se llama Queer Hotel, tendrá dos pases, el día 18 y el día 25, con la particularidad de que el día 25 vendrán ayuntamientos de toda España para verlos con la intención que tenemos de que hagan una tira. Sí. También hay talleres, ¿no? Piedad. Tenemos talleres. Tenemos a un gran profesor y gran artista que se llama David Spurwa, que ha organizado, esto sí que no me pidas que diga los nombres, porque son dos personas de la Universidad del País Vasco, yo no he visto en mi vida un apellido más largo, pero bueno, lo podéis mirar en el programa, pero son dos profesores que vienen a hablar de la escultura práctica, será en el, creo que es el 19 de noviembre, en la ESDIR, hay que inscribirse, hay que llamar y inscribirse. Y también tenemos una conferencia-taller sobre 3D, sobre la escultura 3D, es Taucio Housy, eso será en Batalla de Clavijo, será la semana que viene, y tenemos otro taller de poesía, que por eso también hay, que es el trueno gordo también, poesía Flarf, la poesía Flarf es una tendencia que hay en Estados Unidos, aquí se conoce menos, que es con internet, es una poesía experimental, se parece un poco a lo que en su momento, en los años 20, fue el dadaísmo, y ahí está Javi Zapato, Zapato es un hombre artístico, que ese sí viene de Madrid, aunque de Logroño, para hacerlo con los chicos de Batalla.